La Havana Se lo llevó y cuando estaban entusiasmados y se jodaban eterno amor Llegó el negrito de la mulata, dígame usted lo que pasó Que el mulato se quiso vengar y un machete muy largo sacó Pero al ir a tirarse a matar se paró, los miró y se marchó Allá en La Habana, allá en La Habana, son 14 los besos de las cubanas Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas Pidita mía, que aquí en España La mulatita que allá en La Habana, a su negrito lo traicionó Y dame usted lo que pasó Que al poco tiempo la muy fresquita de un marinero Se encaprichó como el negrito ya sospechaba en la bahía, los esperó Y cuando se iban a dar un beso Y cuando se iban a dar un beso Dígame usted lo que pasó Que el mulato se iban a dar un beso Que el mulato se quiso vengar y un machete muy largo sacó Pero al ir a tirarse a matar se paró Luz miró y se marchó Allá en la Habana, allá en la Habana Son tan dulces los besos de las cubanas Allá en la Habana, allá en la Habana Pasan las mismas cosas, vidita mía, que allí en España Pasan las mismas cosas, vidita mía Que allí en España Pasan las mismas cosas, vidita mía, que allí en España Pasan las mismas cosas, vidita mía, que allí en España Pasan las mismas cosas, vidita mía, que allí en España